La Palabra del Señor y Antioquía y anunciaban la Palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de muchas. Y así continúa la Palabra del Señor. Queridos amigos, tantas veces nos llama la atención cuando uno es bondadoso, cuando uno es bueno, cuando uno se entrega, sobre todo porque es a tecú o purua peñan de cállores. Y eso es lo que hace muchas veces salir desde adentro nuestra ira, nuestro enojo, nuestra envidia, queridos amigos. ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso pasa, queridos amigos, entre nosotros, en una comunidad laica. Y bueno, es en la relación entre las personas. En una comunidad religiosa es la relación desde el aspecto también religioso. Así que esto nos agarra a todos, queridos amigos. Pero aquí nos habla directamente que es enviado Bernabé, un hombre bondadoso, con una capacidad coesponja y se lleva, que es capaz de absorber, de mirar, de escuchar, de darse cuenta y encaminar a la comunidad para que seamos uno verdaderamente. entender que el mensaje de salvación es un mensaje universal. El mensaje de salvación es para todos. Y el mensaje de salvación de Jesucristo es para que hagamos una iglesia única, única en Jesús, para que todos seamos uno. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.